La Miss número 9, Miss Guarico. Ella es Doris Coromoto Rivero Jiménez. Es maestra en primaria, en sexto grado, en el Colegio Santa Cruz de Aragua. Nació el 17 de mayo de 1957, tiene 21 años, es del signo Tauro. Su cabello es castaño oscuro, sus ojos también son castaño oscuro. Cosa que recuerda con especial agrado en su vida, es cuando llegó a Caracas hace seis meses. Con gran elegancia, con distinción de reina luce mi Guarico. Ella nos modela un precioso traje de baño de la amplia colección Catalina. Catalina es el traje de baño que siempre ha ceñido una corona. Y el estado Guarico en particular ha logrado coronar cuatro Miss Venezuela en toda la historia. De su estado lo que más le encanta son los esteros de Camagüán, a Doris Coromoto Rivero Jiménez. Gracias, Miss Guarico. Y ahora recibimos a Miss Mérida. Ella es Marisol Fernández Viñé. Es licenciada en relaciones públicas. Nació el 16 de febrero de 1956, tiene 23 años y es del signo acuario. El color de su cabello es castaño y sus ojos son pardos. Algo que para ella y tuvo especiales palabras para decirlo, recuerda como momento importante de su vida fue la muerte de su padre, porque le enseñó a valorar lo que era el amor. Mi Guarico dice que el país ha cambiado y que no solo se debe pedir belleza a las concursantes, sino también un programa de acción. Ella, como todas nuestras candidatas, usa Ford Tifu, el shampoo de la juventud que triunfa. La tranquilidad de la Sierra Nevada le encanta a Miss Mérida. Recibimos ahora a Miss Miranda. Alida Elizabeth Bello Hernández, estudia segundo año de Derecho. Nació el 4 de abril de 1956, tiene 22 años y es aries. Pelo negro y ojos negros. Día que recuerda con especial agrado, es el día que entró a la universidad. Miss Miranda sostiene que el deporte más completo y más barato es la natación. Por lo tanto, sugiere que se construyan más piscinas para los estudiantes. Del estado que representa al estado Miranda, lo que más le encanta son los tambores de Curiefe. Gracias, Miss Miranda. Y ahora, Miss Nueva Esparta. Nidia Elizabeth Centeno Contreras. Estudia quinto año de Humanidades. Nació el 6 de diciembre de 1960, tiene 18 años, es agitario, cabello castaño oscuro y ojos castaños. Fue primera finalista en el certamen de Miss Bikini. Miss Nueva Esparta desea ser diseñadora de modas. Y su ambición es viajar por todo el mundo y aprender muchos idiomas. Del estado que representa a Nueva Esparta, lo que más le encanta es un atardecer en la bahía de Juan Griego. Gracias, Miss Nueva Esparta. Y ahora recibimos a Miss Portuguesa. Nina Acport. Estudia odontología. Nació el 18 de febrero de 1959, tiene 20 años, es acuario. El cabello es castaño oscuro y los ojos son pardos. Un día que también recuerda con especial agrado fue el día que fue a viajar sola a Europa. A conocer Europa y con permiso en su casa. Como ya sabemos, Miss Portuguesa es gran nadadora y basquetbolista. Y está escribiendo una guía hogareña del deporte. Del estado que representa a Portuguesa, le encanta el santuario de la Virgen de Coromoto. Gracias, Miss Portuguesa. Ahora Miss Sucre. Diana Elizabeth Tampord Rodríguez. Ella es profesora de música y de idiomas. Nació el 6 de mayo de 1959, tiene 20 años y es del signo Tauro. Cabello castaño claro, ojos negros. Día importante en su vida, fue el día que dio su primer concierto de piano en la sala metropolitana de conciertos a la edad de 9 años. Ella prefiere los deportes marinos. Y lleva un traje de baño Catalina que hace resaltar su bella figura. Usted, como Miss Sucre, puede buscar un precioso traje de baño en la amplia colección de Catalina. Gracias, Miss Sucre. Y ahora recibimos a Miss Trujillo. Ella es Jeanette Rodríguez Delgado. Estudia cuarto año de Humanidades. Nació el 16 de mayo de 1961, tiene 17 años y es del signo Tauro. Color del pelo, rubio, ojos pardos. Día importante en su vida cuando participó como soprano en el orpeón de la Escuela Naval de Venezuela. Y posteriormente fue elegida como reina de la Escuela Naval. Miss Trujillo se confiesa como una mujer romántica y soñadora. Su mayor ambición ahora es obtener el título de Miss Venezuela y además triunfar como modelo. Ella, al igual que el resto de las candidatas, usa Four Seasons. El champú de la juventud que triunfa. El estado que representa le encanta a sus grandes y hermosos cañaverales. Gracias, Miss Trujillo. Y ahora, Miss Julia. Nilsa Josefina Moronta Sangroni. Estudia idiomas en el pedagógico de Barquisimeto. Nació el 21 de agosto de 1955. Tiene 23 años, es del signo Leo. Color del pelo negro, color de los ojos verdes. Día importante en su vida, el día que se inició como soldado de la tercera brigada de infantería en Barquisimeto. Y el soldado, Nilsa Moronta, de la tercera brigada de infantería, invita a todos los jóvenes para que cumplan con el servicio militar obligatorio. El estado que representa, dijo sin vacilar, me encanta la comida en coco y el calorcito. Las aspirantes al título de Miss Venezuela desfilaron en un traje Catalina. Usted también puede lucir como una reina con una prenda Catalina. Catalina tiene una amplia colección de trajes diseñados especialmente para usted. En la playa o en la piscina, destáquese con un traje de baño Catalina que siempre ha lucido una corona. Y aquí las tienen queridos amigos el segundo grupo de ocho participantes. Estará entre ellas la nueva Miss Venezuela. Aquí están Huarico, que es Tauro, Mérida, Acuario, Miranda, Aries, Nueva Esparta, Sagitario, Portuguesa, Acuario, Sucre, Tauro, Trujillo, Tauro.